Bueno, bienvenido, les hablo el aburico, saludos, people, saludos, este es el flyer para este próximo domingo para la Walgreens, agosto 30 al 5 No se olvide que este domingo vamos a recibir un replon en marzo 11 y el PG Ya lo puse por escrito en la pagina de facebook, vamos para que lo vean Este es el deal de la semana, ok Aquí compras 20 en productos y te devuelven 5 mil en puntos Este es el cover de esta semana del PG, ok La que sea nueva, el PG es simplemente para todo el mes Algunos cupones aspiran en 10 a 15 días, verifíquense, ok Es bien importante que tengan siempre su PG Ok, miro medio muerto, aquí compras 20 y te devuelven 5 mil en puntos Aquí compras 3 por 13 dólares y te devuelven 5, espérate Te devuelven 3 mil en puntos, perdón, 3 mil en puntos En comida, las que les interese en las comidas Acuérdense que la semana que viene ya prontito por favor empiezan las escuelas Back to school Entonces la hora que yo no he terminado me faltan los zapatos y al grande Ok, ay, ay, ay No he hecho nada Ok Con la compra de 2 te devuelven 1.50 2 por 1 dólar, límite 4 Esto está bueno porque yo tengo el boletín board a 5 y te devuelven No creo que había un cupón de esto por ahí No está nada mal Los Almas compran los 50% Los Maybelline y los Red Blanc Salí Hansen El Aveno Y el Banana Bowl Ok Ok, te devuelven 1 dólar Viendo que esto es carísimo Te devuelven por lo menos 5 A ver, es que un dólar Ay, María Policía ¿Qué te digo? Se está poniendo con la compra de 2 te devuelven 1.000 puntos Aquí te devuelven 1 dólar Y esto es carísimo Wall Green se está poniendo Yo casi ya no voy a Wall Green Compras 2 y te devuelven 5.000 en puntos La verdad, la verdad Yo casi ya no voy a Wall Green Porque aquí te devuelven 1.000 puntos para la compra de 2 Porque Wall Green se está poniendo medio carero Y casi ya no está dando ni puntos Ni register igual Yo no voy a ir a gastar a la tienda Yo voy a ir a traerme Te devuelven 2.000 Lo siento Aquí te devuelven 2.000 Te devuelven 1.50 en esto Te devuelven 1 dólar ¿Vieron? Los register igual son una mierda Y esto da ahora base puntos Te devuelven 2.000 Te devuelven 2.000 Aquí te devuelven 1.000 puntos para la compra de esto Y esto vale 70 dólares Yo no voy a pagar 70 dólares Con 70 dólares yo me corro las 3 tiendas ¿Ok? No viene muy llamativo No viene muy llamativo Lo que estoy mirando Compras y te devuelven 10.000 en puntos Que viene siendo 10 dólares por 2 potes de Cedrin Creo que hay cupones para esto Otra vez viene otra vez Que te dan el register igual de 4 dólares Aquí te devuelven con la compra de 2.6 Una cartelina de 2 dólares Ok Con la compra de esto devuelven 2.000 puntos Y ya Y esto es todo para esta semana Para la Walgreens 8.30 al 5 Ok No hay más nada Ya puse el flyer por escrito En la página de Facebook de CBS Y puse la foto Tan pronto lo tenga Voy a ver si salgo ahorita Y lo buscar Lo pido Ok Bueno esto es todo Y cortesía de la aborico Que pase un lindo día Y una bonita tarde Saludos Y no hay más nada